La Mayor Qué manera de echarme al olvido Cuanto más necesito tu ayuda Hice mal con engreirme contigo Ya que sólo me diste amarguras Si ese tiempo lo hubieras oído No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a crecer Con amor y pasión es mi vida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuanto ya no me duela perderte Vete pues que Dios te bendiga Si te llevo a morir los fracasos No te olvides ni encuentras un lido Hablarás un refugio en mis brazos Yo estaré en ese mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza que al grande que he traído Este adiós para mí es un castigo Y con él no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo